El mensaje de Dios para ti Todos en la comunidad lo reconocían como un hombre consagrado al servicio de Dios Pero últimamente las cosas se estaban complicando en la zona Ya que los grupos al margen de la ley habían decidido ubicarse en aquel lugar Para desarrollar desde allí sus actividades ilícitas Cuando el nuevo comandante de ese grupo se percató de las constantes visitas del misionero Decidió mandar a un grupo para hacer un reconocimiento de la situación Estos combatientes se hicieron pasar por personas comunes de la comunidad Y asistieron durante varios fines de semana a escuchar la palabra de labios de aquel misionero Al principio su propósito era conocer mejor a ese hombre A quienes todos apreciaban y escuchaban con atención Pero poco a poco algo comenzó a cambiar en ellos El poderoso mensaje fue calando en sus mentes y corazones Cuando el comandante se dio cuenta de que la enseñanza de aquel predicador Chocaba con la ideología que quería implantar en los habitantes de la región Decidió silenciar esa voz para siempre Maten lo dijo y no dejen evidencias Aquellos hombres no se atrevieron a hacerle daño al misionero Habían quedado cautivos del mensaje Así que le advirtieron del peligro que su vida corría Al regresar al campamento dieron el informe Sentimos temor de matar a ese hombre comandante Dios está con él Como se negaron a cumplir con la orden Fueron relevados de la misión Y en su lugar enviaron a los combatientes más peligrosos de aquel grupo rebelde El fin de semana todo estaba listo para la ejecución El misionero acudió como de costumbre La reunión inició y la gente escuchaba de buena gana Entonces aparecieron los hombres armados y encapuchados Tomaron al misionero y lo llevaron a una zona boscosa para ultimarlo Le amarraron las manos a la espalda Lo acostaron boca abajo Y cuando la persona encargada de dar el tiro de gracia Se dispuso a apretar el catillo Otro grupo de hombres uniformados y fuertemente armados Aparecieron de entre los árboles Neutralizaron a los secuestradores Rescataron al misionero y se lo llevaron ¿Sabes quiénes eran? Eran los que se habían negado a matarlo antes Habían desertado de aquel grupo rebelde Y habían regresado a la vida civil No sé de qué peligros acechan tu vida hoy Lo que sí puedo asegurarte es que Dios está contigo Él te dice no tengas miedo El mundo se asombrará ante ti Chao mi amigo Espero verte en la próxima ocasión Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!